Neb y Rajobos, Incesión Te dejaste de la nada, me robaste la mirada Y si no te conocía, en tu mente ya sabía Que la noche te guía, que tú seas mía Fíjate en llevar y no te reacto Que si lo primero te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Tans y bailando Nos quitamos la ropa Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi jefe se mude Que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Y a veras que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamoras Y si te pegas te enamoras más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi jefe se mude Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude No dure, no dure No dure, no dure Y pa' mi casa se mude Se mude, se mude Que dure, que dure No quiero que sude, que sude, que sude Que sude, que sude, que sude No dure, no dure, no dure Y pa' mi casa se mude Que sude, que sude Que dure, que dure Carlos Martín Este calle con clase Carlos Serrano Vamos a echarle canela Díselo él Pa' que se mueva